Desafiando la tristeza que hay en nuestro corazón y como un grito de guerra nacido en nuestro dolor vamos a cantar el corrido de Arquimiro Gabaldón. Se oscureció el horizonte y triste el sol se ocultó porque un jefe guerrillero y malamente murió. El pueblo llora esa muerte que el gobierno celebró. No quiso ser hacendado, se fue con la pobrecía. Veintisiete años de luchar militando en el partido murió en el bravo camino de rebeldes perseguidos. Como era hombre de acción, de valor y pensamiento. Junto con los campesinos, los estudiantes y obreros se acrincharon en las montañas y fundó un gran movimiento. El chacangu y el tocuyo, el portuguesa y el guache llevan hasta el mar la orden del querido comandante liberar a Venezuela guerrilleros adelante. Liberar a Venezuela guerrilleros adelante. ¡Viva el Grimiro!